¿Qué pasa con el cliente? Lo encierra después en el baño y con total tranquilidad agarra una bolsa de consorcio y empieza a guardar mercadería, saca mercadería de los estantes. En total todo duró tres minutos, que fue una eternidad, sobre todo para mi empleado. Y lo más sorprendente de esto es la tranquilidad con la que actuó, que nadie haya visto nada y en la forma en la que estaba vestido, la característica, todo, la policía dice que ya tiene indicios de quién puede ser y de dónde vive. Pero yo lo que pido es más seguridad. No puede ser que en la calle 25 de Mayo haya un policía, un agente, parado en cada esquina y a veces hay dos juntos y en la misma manzana a la vuelta, en la calle La Prida o en la calle Rivadavia o en la calle Muñecas, no haya ninguno. Y ayer es impresionante cuando estaba haciendo la denuncia, la cantidad de registro y de denuncias que había, ya sea de mecheras o de arrebatos, de gente que le robaron la moto en pleno centro. Bueno, de los asaltos también. En la zona hay varios casos donde encierran a los empleados en los baños y se van con un motín muchas veces alto, otras veces poco, pero se llevan mucha mercadería. Y el momento en el que uno tiene que pasar, la verdad que es horrible y no se lo decía nadie. Y bueno, de las mecheras es constante. Todos los días hay denuncias y hay noticias donde agarraron una mechera, pero hasta que la justicia no cambie, esto va a seguir.